Por este lado de esto, tú le vas a ganar, tú le vas a ganar, tú le vas a ganar. ¿Qué? Acá está más alto. ¿Qué es eso? Ya gané. ¿Ya gané, Tony? ¡Ya! ¡Tu pueblo le vas a ganar, Tony! ¡Tu pueblo le vas a ganar, Tony! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¿Qué? ¡No te puedo, Tony! ¡Vamos, güey! ¡No te puedo, Tony! ¡Vamos, güey! ¡No hay pedo, güey! ¡No hay pedo! ¡Bueno! ¡No es la última, güey! ¡Por esta vez, ya! ¡Es posible! ¡A el pleno y atrás! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 bien parado para recibir el salto yo voy a bajar con la olla 5 seguidos 5 seguidos otra vez el saque seguro no 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 es tu mayor herramienta el saque wey venga anda si ya van dos espere se va a tomar 15 fuera el que voy a hacer el palavero venga 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 dale está bien para el salto venga tony es tuyo tony es tuyo en eto Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Pesado, mucho corto. Deja en tu casa. Pesito. ¿Cómo me gustan? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Has hecho una sorpresa? ¿Has hecho una sorpresa? Sí. Mira el otro también. Este también venía estudiando. No, acá te... ¡Ah! ¡Ah! No, es que las abuelas tienen habanero. ¡Vamos, güey! ¡Venga! 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 ¡Se va! ¡Se va de aquí para allá! ¡Si no tienes... El señor de Malera, como un señor de la cabana. No es solo un señor de la cabana, no es así. Sí, sí. Así que va a estar ahí. Cuando el coche en la cabana. Ayer por el momento en el momento en que se regresó para que se regresó a la gente se desmantela. ¡Toni! ¡Ajuevo papá! ¡Ajuevo papá! ¡Ah! ¡Gargar todo, porque se desmanteló todo. Te veo retardada, el cocho, el cocho se va picando, un poco, un poquito, niga. ¿Quién es otro? Porque vas a sentir, no hay que amar a Dios. Y ahorita vas a salir adelante. Me dejas agarrar las manos, por favor. 14 bajas. Ay, Dios mío, por favor. Me pregunto, ¿cuáles eran las más returas? ¿En la de Banero le puse? Sí. ¿La de Banero o la roja? No, 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 no. ¡Ahí me lo puse que me escuche! Estaba fuerte. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Le dije, I'm sorry. Le dije, yo llegué en la coste. Yo no sé. Le dije, obvio si estaba muy ahí, so, por favor. Le dije, porque, you could see it in everybody's attitude. No, 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 no. No, 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 no. No se me da gusto. la lucha contra la lucha contra el rey. No se me da gusto. Oigan, la la lucha contra el rey. No lo vas a hacer. La que la la lucha contra el rey. No se va a hacer otro rey. Mami. Tu rey. Pone ese video. a punta de puro grito gané gracias al guache cochino ahí estamos